¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Skarlata. Estoy aquí preparadito para ir directamente a por la Super Jefa. Vamos a guardar aquí. Y a ver... Ságita, vamos a por ti. Nos queda Ságita y Mencía. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito, eh! Con lo que me gustaba de Espada y Escudo, que fuesen estadios y tal, es una pena, eh. Que se lo perdiesen, porque aquí también hay mucho fútbol. Bienvenido, Milu. Es un placer reencontrarme contigo aquí, en la cumbre de la Liga Pokémon. La prueba final consiste en un combate contra mí, la supercampeona. Para probar solo has de vencerme. Aunque antes de que comencemos, debo presentarte mis disculpas. Pese a ser la presidenta de la Liga Pokémon, tengo un defecto terrible. Y es que soy incapaz de hacer cualquier tipo de concesión en los combates Pokémon. Y quizá debido a esto, a este defecto mío, últimamente no hemos tenido ningún aprobado. Pero igual que la campeona Mencía hizo, en su momento es posible que tú seas capaz de desafiar la lógica. ¿Preparado? Voy a comprobar tu talento de primera mano. Vale, se agita. Me congratula sobre el menor de que fueses capaz de vencerme. 61 No empezamos muy bien, ¿eh? Reflejo No sé qué me hizo. No me he enterado. Estaba viendo el móvil. Vuelvo la sombra. Mierda de bichos, tío. Espatra. ¿Tienes madera de estratega? Como era de esperar. Mantén la concentración. Avalug. Pues mantengo a este. Lanzar llamas y listo. Voy muy sobrado de nivel. No he querido hacerlo, pero... Es que me gusta capturar Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? Ingabit. No sé qué es. ¿Qué me estás contando? ¿Es la evolución... ¿Visart tiene una evolución? Porque es clagado a Visart. No sabía yo que Visart tenía una evolución. No sabía yo que Visart tenía una evolución. Habilidad... Habilidad... Mano. Beluza. Beluza. Es agua eléctrica. No, es agua... Siniestro es. Vamos a echar a este un chispa A pesar de que el nivel Puede estar bien Es agua o algo A ver, vamos a ver que es Agua psíquico El reflejo Tiene rampemoldes Psicoporte Chispa ahora sin Ah, y es más rápido A ver, es que No tengo Bueno, más carada Claro, truquito O O tajo un brío Vamos a hacer truco Golpe magistral Te mereces una ovación Cerrada por ese ataque ¿Cuántos le quedan? ¿Dos? Gogot Gogot Puedo hacerle tajo aéreo con este O lanzallamas O lanzallamas Gogot Eh, amigo Hasta luego Hasta luego Ya me ha sacado uno que no me esperaba Me sacará Colserra el último Glim Mora No sé qué es Glimmora Lo voy a mantener Leas bien No confiarte en nada Bajar la guardia Ah, ese me salió La apruebo Pero no Bueno Me apareció en el mapa Pero no para capturar Terracristaliza ¿En qué? Yo nunca me acuerdo De terracristalizar Tío Buf En roca, ¿no? Tierra viva Lanzallamas No le hace nada Vamos a hacerle un bostezo Será explosión ¿Va a matarse? Venga Venga Meter Terracristalizo Hidroariete Y ahora tendrá Absorbe agua O algo así Venga A tomar vientos Pero si ya está Finiquitado Me ha perdido Ay, qué pena Que no Llega el 60 Para evolucionar A Dragapul 14.800 Vale Y me decía Ahora 15.000 ¿No? Tu uso de movimientos Es sublime Como tu fuerza Este Es el nacimiento De otro gran Entrenador De Paldea Mi más sentida Enhorabuena Por tus nuevos galones Campeón Milu Ahora sí que sí Enhorabuena De la buena ¡Hala! Lo has conseguido Enhorabuena A ver Cena tan Conmemoradora He abierto el grifo Otra vez Qué personaje Los entrenadores Sois un verdadero Tesoro De Paldea Y quienes se coronan Como campeón Brilla Con luz propia Entre Todos Campeón Milu Para tu convencido Servir de guía Y ejemplo A los demás Entrenadores De Paldea Vamos Te acompaño A la entrada Seguramente Cierta compañera De clase Te estará Guardando Impaciente Milu No hace falta Ni que Me lo digas Te acaban De nombrar Campeón ¿A que sí? Eh Sí Ajá Sí Ya lo sabía Yo En cuanto Terminaste La prueba De actitud La super Me llamó Para darme Notición Sabes Lo que implica Eso ¿No? Que los dos Somos campeones Como ambos De campeonato Como campeona Deberías Deberías tener Más en cuenta De las circunstancias De los demás Tienes razón Siempre se me olvidan Estas cosas Perdonad ¿De verdad Querrías que tu primer combate Contra un rival A tu altura Fues en un lugar Como este? Bueno Ahora que lo dice Déjame 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 Usar La arena de combate De la liga Entonces Por favor Creo que hay Un lugar incluso Más apropiado Para vosotros dos ¿Y dónde crees que puede ser? Detrás de tu casa Yo estaba pensando Detrás de tu casa ¿El mesón tesoro? Nada Detrás de tu casa Le voy a decir Ahí es donde Cometimos la primera vez No estaría mal Pero me resulta Tan familiar Que quizá Le faltaría Ese toque especial ¿Sabes? No se te ocurre Aunque ciudad Maseta El lugar en el que Me comenzamos Nuestro viaje ¿Te acuerdas De lo que nos dijo El señor Clavel? Este curricular Consistía en la búsqueda Del tesoro ¿No? Creo que yo He encontrado el mío Un rival digno De que utilice Todas mis fuerzas Enfrentarme a él Mi tesoro eres tú Milu ¡Ay, qué bonito! Así que Si no te importa Te espero En la arena de combate De la plaza mayor De ciudad Maseta Vale Perfecto Bravo Pues vamos a Por ella Vuestra relación Basada en el respeto Y la admiración Mutua Me resulta envidiable Por mucho Que me conozca Como super Sé que La campeona Mencia No se empleó A fondo Ni siquiera En un combate Final contra mí Sin embargo Creo que contigo Será distinto Y te mostrará Su verdadera destreza Vale Y no me dan No me dan Un nada Tío No me sacan Las letras Finales Ni nada Por el estilo Bueno Supongo que será Detrás de De esto De esto ¿No? No De esto Ni nada No 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 Para que no tenga que cargar ahí La switch Ah, y la madre del cordero Que no me deja Vaya fucking rayo No puede quedar mucho Milu, por fin apareces No veo la hora de disputar este encuentro entre campeones Me parece que mucha gente se ha hecho eco del combate y ha venido a cotillear Estoy segura... de una cosa estoy segura De entre todos los que se han reunido aquí Soy la que más ganas... no sé qué Ahora sí que sí, todo listo para el espectáculo Creo que es el... el juego de Pokémon que más Superalentís, solo hay una forma de saberlo Es el juego de Pokémon que más combates tienes en la liga Pokémon Campeona Mencía te desafía Lycan Rocco Cuacuaval No te imaginas la gana que tenía de combatir contra ti Ya no puedo esperar más ¿Qué nivel los tienes? 65 Vidro ariete Trampa rocas Qué perro del infierno Tío, encima eres más rápido Una menos Pensar que te enseñe la compatibilidad entre tipos Ahora me toca sufrir Aquí me vas a sacar A Fuecoco Pau Mod Cambiamos Su Pau Mod tiene más nivel que el mío Voy a sacarle a Mauscarada, yo creo Mauscarada Tajo un brío Oh, Carantoña Claro que ese... también... Joder, qué pena Es también lucha A Bocajarro El poder de la amistad Aguanta pero... Las piedras me lo matan Cuchillada Ataque rápido Qué perra del infierno ¿En serio? ¿Otra vez? Tío, dos veces el poder de la amistad No me parece No quiero cambiar Vamos a hacerle un truco Que este sí que es Dragon Agua No es Dragon Agua Oscar Antoña Oscarada evita el ataque Pues fíjate tú Me la he jugado con Carantoña Porque la verdad Ahí he tenido mogollón de suerte No viene a cuento tener esa suerte Este era cero Si no recuerdo mal Vamos a sacar a este Ganza de amas Y ahora falta solo el otro ¿No? Dunsparce Dunsparce No sé qué tipo es Vamos a cambiar Vamos a poner a este Por si es también normal Dunsparce Le voy a dar un puntapié No lo he visto Así que no sé Puedo suponer Que es tipo normal Pero vaya mierda De evolución Dunsparce Es más largo Ya está Ahí sí que lo Sí que lo he visto No sé en qué momento Lo he visto Pero vaya mierda ¿No? Un Dunsparce Más largo Ya está Qué vergüenza ¿No? O vale No le cambian nada Tío Es que le dirje No, le aguanto Apurados Mira Ahí verás Debería ser Es que le dirje Contra Es que le dirje Pero paso Vamos a vencerle Ya Que así Se me queda Un buen Pokémon Un buen capitulito De Pokémon Creo que este es Para el día Ya 30 o 31 de diciembre Lo estoy grabando Con tiempo No Este es para 28 28 de diciembre Ya no sé Tengo tantos avanzados Que no sé Wow Vale Vale Nebilitado Y con esto Sin necesidad De teracristalización Hecho Hecho Buena imagen esta Oh Toma ya Increíble Está clarísimo Que no hay nadie Más fuerte Que tú No me lo puedo creer Te juro Que he combatido Con todas mis fuerzas Y aún así Aún así Uff Ho 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 Si es que No hay nada Como en los combates Pokémon Mira que me Gustan Pero nunca Dejo de sorprenderme De lo mucho Que me divierten Muchas gracias Para la próxima No pienso Tal Qué buena imagen Tío Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Este final Así que Ya sabes Un descansito Y de vuelta A la palestra Qué ganas De volver a enfrentarme A ti Jejeje La prende ¿Qué podemos sacar En el siguiente combate? No me he decidido Qué bonita imagen De la Tal De noche Sí Podría combatir Contra ellas De día Y que fuesen Distintos No lo sé Vale Travesía De la victoria No Pasas Ruta Completada ¿A dónde Quiero ir? Al vestíbulo Despacho Del director A ver Voy un momento Al despacho Del director Y luego Voy al vestíbulo A ver Porque dice Que tiene Una tal Así que Mi despacho En tu casa Empieza la academia De vez en cuando Para asistir Tal ¿Verdad? Como dicen No ocupo el lugar Hablando De clases ¿Puedo preguntarte ¿Cuál es el miembro De la academia Que tienes mayor estima? A ninguna La verdad Usted Oh ¿Y yo? No sé No sé si lo dices Por cortesía Por educación No es cierto Me alegra Es un privilegio En contar con el tal Vale Pues vale Pues vale Nos vamos Aquí Pues vamos Al vestíbulo Parece que Alguien nos espera Parece que La enfermera Anda Anda Miru Perdona He tenido que salir De la enfermería Un momentillo ¿Te puedo ayudar En algo? Sí A ver Vale Mira Pues me cura Vale Estoy estudiando He decidido Intentar presentarme En un examen De profesor de salud Mucho ánimo Eso sí No quiero que penses Que esto ha sido Por influencia De prenda Cierta personita Que está dando Todo en la busca Del tesoro Vale ¿A quién quiero engañar? Así que quería Darte las gracias Por servirme De inspiración Ok Se me acaba El descanso Vale Vamos a salir A ver si nos habla Alguien No sé Que no me pase Como me pasó Con lo de La vía Stardust Nadie Tío En serio Nadie Nadie te dice Nada Con lo del Vamos a ver Por curiosidad Si aquí Esta mencía Siempre Para enfrentarte A ella No está Vale Pues Lo dejamos Por aquí Espero que El vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis Gracias.